Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar un poquito con los temas de neonatología y vamos a hablar específicamente del tamiz metabólico. Ya hablamos en el pasado de algunos tipos de tamiz que se tienen que hacer a los bebés recién nacidos para prevenir enfermedades. En el video de cardiopatías congénitas, que les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo chequen, hablamos justamente del tamiz cardiológico que ayuda a diagnosticar a tiempo y antes de que sea muy tarde, cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas. Y ahora toca el turno del tamiz metabólico, que también es una de las intervenciones de salud más importantes que se ha desarrollado en el último siglo probablemente. Previo a la realización de este video, tuve el honor de ser ponente de este mismo tema en un hospitaliste y esta es justamente la versión en video de la plática en vivo que dimos en ese hospital. Entonces, espero les guste, espero les sea muy interesante y muy útil. Y por supuesto, dejen cualquier duda en los comentarios. Veamos entonces qué es el tamizaje neonatal. Y por supuesto, para entender qué es el tamizaje neonatal, pues tenemos que entender qué es específicamente el tamizaje. Y el tamizaje o cribado, que es exactamente lo mismo, va a ser una de las estrategias más poderosas que tenemos en el campo de la salud. Básicamente un cribado o un tamizaje es el proceso de separar elementos por sus características. Y en este caso nos va a permitir detectar pacientes que tienen una patología en la etapa presintomática. De manera que nosotros podemos saber antes de que el paciente tenga alguna manifestación o alguna complicación, si tiene la patología o no la tiene. Y por supuesto, la estrategia de detectar la patología cuando está en etapas muy tempranas, es asegurar el bienestar de ese paciente. Ahora, este tamizaje o cribado, a pesar de que el tamizaje neonatal es de los que más conocemos, por supuesto va a haber muchas otras intervenciones que constituyen un tamizaje. Por ejemplo, la mastografía, que va a ser un tamizaje de cáncer de mama, es decir, detectamos el cáncer cuando está en una etapa muy temprana, lo tratamos y se resuelve el problema del paciente. Lo mismo para la colposcopía o el papanicolao en el cáncer cervicouterino, lo mismo para la colonoscopía en el cáncer de colon. Vamos a tener que muchos tipos de cáncer y muchas otras patologías, el hecho de hacerle un tamizaje a los pacientes y detectar el proceso en etapas tempranas, cambia completamente el pronóstico y puede hacer que un paciente requiera intervenciones mínimas para mantener su salud. Básicamente este sería un cribado. Nosotros tenemos, especialmente en el campo de la neonatología, todos los nacimientos que tenemos en el año en el sistema de salud y vamos a tener que algunos de estos tienen patologías que son cuando nacen completamente invisibles. Eso hace, por supuesto, que sea muy complicado detectar aquellos que requieren un tratamiento y aquellos que no. Este, por supuesto, si yo les pedía que encontraran a Wall-E, sería un tema encontrarlo porque es complicado de encontrar, porque no hay características francas que me dicen que ese paciente tiene esa enfermedad o que Wall-E esté en un sitio. De manera que el tamizaje lo que hace es una primera prueba que me acerca a saber dónde está el paciente que tiene una patología para después hacer una prueba confirmatoria y encontrar, por supuesto, a Wall-E, encontrar al paciente que tiene la patología en la etapa presintomática y que, por lo tanto, va a requerir un tratamiento para corregir esa situación. Y entonces, con esto, nosotros tenemos ciertas reglas para determinar qué patologías requieren o ameritan un cribado o un tamizaje y cuáles no lo requieren. Por supuesto, en el campo de la neonatología va a ser exactamente lo mismo que en otras áreas. Y entonces, ¿qué necesitamos? Primero, que esa enfermedad sea una causa común e importante de morbilidad y mortalidad. Vamos a hacer estrategias grandes para encontrar estas enfermedades solamente si realmente tienen un impacto importante en la salud de los individuos. En segundo lugar, necesitamos que esa enfermedad sea detectable en la etapa presintomática. Por ejemplo, el cáncer de mama, antes de que yo tenga las manifestaciones claves y ya bolas inmensas y todo lo demás que puede darse en las etapas avanzadas del cáncer de mama, necesitamos que se pueda detectar cuando todavía no ha dado ningún síntoma. Tercero, necesitamos que las pruebas diagnósticas sean efectivas y eficaces. Es decir, que si yo hago la prueba, pueda realmente diferenciar los que sí la tienen de los que no tienen esa patología. Si yo hiciera una prueba y todos me salen positivos, pues tenga la enfermedad o no, pues eso no es una prueba de tamizaje. Ya mejor le hago el tratamiento o la intervención a todas las personas. Entonces, necesito que la tecnología me dé para poder hacer pruebas que sean de adecuada sensibilidad y especificidad. Si no, no puedo hacer una estrategia de tamizaje. El punto número cuatro, y este es de los más importantes, que el tratamiento temprano sea mejor en la etapa presintomática. Es decir, si yo le doy el tratamiento antes de manifestar síntomas, pues debe de irle mejor a ese paciente, porque si le va exactamente igual, pues para que lo detecto temprano. Es mejor esperarme a que aparezcan los síntomas y ahí lo trato, porque va a ser exactamente lo mismo. Y además, que el daño de la enfermedad sea mayor que el de la prueba. Este es un ejemplo común en algunos tipos de cáncer, principalmente el cáncer de pulmón, que va a ser una causa importante de mortalidad. Es detectable en etapas presintomáticas. Sin embargo, las pruebas que son de adecuada sensibilidad y especificidad son a veces muy invasivas. Las biopsias de pulmón o el hacerle tomografías computadas a los pacientes que generan mucha radiación y lleva a otros problemas de salud. De manera que la prueba, en este caso, no me está ofreciendo el daño o que genera, no me está ofreciendo tanta ventaja comparado con no hacerle. Y por lo tanto, en muchos casos, no se recomienda. Ya hay algunas pruebas especiales y ya hay algunas recomendaciones de cribado. Pero bueno, esa es la idea general detrás de un tamizaje. Yo necesito que tenga estas cuatro características mínimo para que yo genere una estrategia de tamizaje adecuada. Estos son conocidos como los criterios de Frame y Carlson, que fueron los primeros que desarrollaron la lista para decir, oye, esta enfermedad sí hay que desarrollar toda la estrategia de detección temprana y esta no lo amerita porque no cumple con todo esto y entonces no vamos a tener el resultado esperado. Y por supuesto, vamos a tener que los bebés, cuando acaban de nacer, tienen a veces este tipo de enfermedades que cumplen con estos cuatro principios que mencionamos en la diapositiva pasada. Van a tener enfermedades que son invisibles, que nacen y son asintomáticas o más bien presintomáticas. Estas enfermedades van a ser detectables y tratables y si no lo hacemos, a largo plazo generan una alta morbilidad y mortalidad. Entonces, de todas las enfermedades que generan esto, vamos a buscar cómo encontrarlas a tiempo, en el periodo neonatal y entonces podamos ofrecerle a esos pacientes una vida mucho mejor a la que tendrían si no le hacemos esas pruebas. Y vamos a tener tres tamizes importantes que hay que realizarle a los pacientes recién nacidos. Vamos a tener el tamiz auditivo, el tamiz cardiológico, y el tamiz metabólico. El tamiz metabólico es posiblemente el más famoso de los tamizes, pero el auditivo y el cardiológico son igualmente importantes e igualmente los pacientes deberían recibirlo. Primero, el tamiz auditivo. Por supuesto, el tamiz auditivo se va a encargar o va a buscar determinar que el aparato auditivo del bebé, desde el oído externo hasta el cerebro, esté funcionando de una manera adecuada. Esta prueba del tamizaje auditivo es muy importante porque ya sabemos que el bebé en los primeros meses y en los primeros años de vida, el escuchar palabras y sonidos va a desarrollar justamente toda la masa cerebral, la masa encefálica y toda la parte del cerebro para poder procesar estos sonidos, estas palabras, y después él mismo desarrollar el lenguaje. Los pacientes que en los primeros meses no les está funcionando el oído y no escuchan nada, tienen hipoacusia o tienen sordera, no van a desarrollar estas partes del cerebro. Y entonces, aunque después se corrija el problema, el resto de su vida van a tener muchos trastornos del lenguaje y en la comunicación con las personas e incluso pueden llegar a desarrollar algunos grados de retraso en el desarrollo cerebral. Mientras que si se corrige al principio, se desarrolla completamente normal esa parte cerebral y entonces le cambiamos completamente la vida a este pequeño paciente. Por supuesto, una de las razones por las cuales es tan importante hacer esta prueba es porque el bebé no nos puede decir si escucha o no. Y vamos a ver que así pasa mucho con los neonatos. No nos puede referir muchos de los síntomas y muchas de las manifestaciones y por eso debemos hacer una búsqueda mucho más intencionada de si sus sistemas funcionan o no funcionan de manera correcta. El segundo es el tamizaje cardiológico. En este no me voy a meter. Ya hablamos mucho más a fondo en la clase de cardiopatías congénitas y les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Pero básicamente es una prueba muy sencilla que se hace con el oxímetro de pulso en el que se detecta si el paciente tiene una cardiopatía hemodinámicamente significativa o no la tiene. Por supuesto, cambiándole a la vida, porque si yo lo opero temprano, pues no voy a causar trastornos crónicos en este sistema como insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial pulmonar, etc. Y puede ofrecerle a ese paciente, mientras no sea tan compleja la cardiopatía, una vida mucho más adecuada, mucho más normal, gastando menos en el tratamiento. Y la tercera, por supuesto, el tamizaje metabólico. Esta es probablemente de todos los tamizajes el más famoso y va a consistir en la evaluación de la sangre del paciente, mientras que en la anterior se evaluaba el estatus del sistema cardiovascular y el estatus del sistema auditivo, aquí estamos evaluando el metabolismo del paciente a través de la acumulación de ciertos productos en su sangre. Y va a ser de nuevo un estudio de la sangre de estos pacientes, de esta manera a través de gotitas en un papel. Ahora, para entender cómo funciona el tamiz metabólico, vamos a estudiar una de las enfermedades más importantes y más comunes que nos va a permitir diagnosticar. Y este es el hipotiroidismo congénito. Entonces, el hipotiroidismo congénito, como lo dice su nombre, es que de nacimiento y antes incluso, el bebé puede que no logre producir una cantidad adecuada de hormonas tiroideas por deficiencia de yodo o porque su tiroides no está funcionando de manera adecuada o a veces incluso no existe por alguna mutación o alguna malformación. Las hormonas tiroideas van a ser esenciales para el metabolismo de prácticamente todo en el cuerpo. Esto también ya lo comentamos a detalle en el video de Fisiología Tiroidea que les dejo en enlace también en la parte de arriba. Y entonces, las hormonas tiroideas van a permitir que todas las células del cuerpo funcionen de una manera adecuada, siendo especialmente importantes para el cerebro y para los huesos. Entonces, el pequeñito, cuando está adentro de la panza de mamá, vamos a tener que las hormonas tiroideas principalmente le van a llegar a través de la sangre de mamá. Entonces, la mamá va a producir sus propias hormonas que atraviesan la barrera hematoplacentaria, llegan a través del cordón umbilical, la sangre del bebé y entonces el cerebro, los huesos, el hígado, la piel, el intestino, todo lo del bebé, el corazón, va a tener suficientes hormonas tiroideas para tener un desarrollo adecuado. Como el bebé depende tanto de estas hormonas tiroideas, pues la mamá va a tener que regular de una manera muy precisa la cantidad de hormonas tiroideas que está produciendo por el famoso eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Entonces, el hipotálamo le da la indicación a la hipófisis y la hipófisis produce TSH para estimular a la glándula tiroides para que produzca las hormonas tiroideas T3 y T4. Estas viajan a través de la sangre, de nuevo atraviesan la barrera hematoplacentaria, llegan al bebé y en el bebé van a tener todas sus funciones. Cuando al bebé o a la mamá le está haciendo falta tener más hormonas, pues entonces el hipotálamo lo detecta, le dice a la hipófisis que produzca más y de ahí la hipófisis produce más TSH y en respuesta la glándula tiroides produce más hormonas tiroideas. Si de pronto ya me están sobrando las hormonas tiroideas, estas pueden llegar a ser tóxicas, entonces va a pasar lo opuesto y el hipotálamo apaga a la hipófisis y la hipófisis apaga a la producción de hormonas tiroideas por la glándula. De nuevo, esto ya lo vimos con mucho más detalle en videos pasados. Estas hormonas tiroideas entonces llegarán al cuerpo del bebé, esta sería justamente la estructura química de las hormonas tiroideas y en especial el cerebro va a requerirlo para su desarrollo. En el cerebro va a favorecer la neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas, la maduración de estas neuronas nuevas, la mielinización, que va a ser esencial para la transmisión de impulsos nerviosos, la sinaptogénesis, que es el proceso en el cual se conecta una neurona con la siguiente y la maduración de otros tejidos como los huesitos. Entonces, en todo el embarazo, este bebé tiene una cantidad adecuada de hormonas tiroideas y va a llevar a que su cerebro se desarrolle normal y por supuesto también a que sus huesos maduren y a que tenga todas las capacidades adecuadas en un bebé recién nacido. Cuando el bebé nace, va por supuesto a cortarse esta comunicación a través del cordón umbilical con la mamá. En este momento entonces, el bebé tiene que, para adaptarse a la vida extrauterina, empezar a producir sus propias hormonas tiroideas. Entonces, en los primeros 30 minutos de vida, hay una explosión de TSH, esta cosa que produce la hipófisis, y entonces hay una explosión de hormonas tiroideas en este bebé. Eso le va a permitir que siga con la maduración de todos sus sistemas, su cerebro, sus huesos, etcétera, que produzca calor, que pueda usar la energía fuera del cuerpo de mamá y todo lo demás. Es decir, esta explosión de hormonas tiroideas va a ser indispensable para los siguientes días y semanas en la vida del bebé. El gran problema es si este bebé no puede hacer esta explosión y no puede producir sus propias hormonas tiroideas. Cuando nosotros lo recibimos en el hospital, acaba de desconectarse mamá, todavía le quedan las hormonas tiroideas de mamá. Entonces, puede llegar a pasar que sea completamente normal al bebé, aunque él no pueda producir el resto de su vida hormonas tiroideas. Esta es una de esas enfermedades invisibles de las que estábamos platicando. No hay manera o es muy complicado darse cuenta que el bebé no produce sus hormonas porque todavía tiene las de mamá, a menos que le demos un seguimiento más estricto. El problema con esto es que los órganos en general y el cerebro en particular van a tardar mucho tiempo en madurar. Si nosotros recordarán también el video de neurodesarrollo del recién nacido o hitos en el desarrollo del recién nacido, les dejo, ya saben, el enlace en la parte de arriba, pero el cerebro va a tardar mucho tiempo en desarrollarse. Los sentidos, por ejemplo, no acaban de desarrollarse y mielinizarse hasta el primer año de vida. Seguramente habrán leído por ahí que los bebés en el primer año no ven claro, ven como borroso y a través de los meses van viendo cada vez mejor. Esto es por esa maduración que tiene en el primer año y, por supuesto, va a depender de las hormonas tiroideas que produce ese bebé. Lo mismo pasa con el lenguaje. El lenguaje tarda más o menos hasta el año 5 en acabar de desarrollarse. La parte de la motora, el movimiento que tiene el bebé, especialmente el movimiento fino, la parte motora fina, tarda hasta los 10 años. La parte emocional hasta los 15 años y la parte del juicio y raciocinio hasta los 25 años en madurar completamente. Aquí, por ejemplo, tenemos que esta diferencia, el hecho de que ya esté completa en desarrollada la parte de las emociones y no la del juicio, esta es una de las razones por las cuales se hipotetiza que aparecen muchas enfermedades mentales en estas edades. Pero bueno, ese es de nuevo el video de neurodesarrollo que vimos ya en ocasiones pasadas. El punto es que si al bebé le faltan hormonas tiroideas desde este punto, todo lo demás que tendría que suceder en su desarrollo no va a pasar. Y entonces nos topamos con que este bebé va a tener primero ciertas manifestaciones, pero mientras más tiempo pasa sin que nos demos cuenta y no le demos tratamiento, mayores van a ser las consecuencias que tiene este paciente. Aquí solamente mostramos este primer año. Si le hiciéramos un acercamiento a lo que tiene que pasar en el primer año y dividiéramos por lo que tiene que desarrollar el bebé, pues veríamos que tenemos un mes, seis meses, nueve meses y doce meses y hay hitos a los que tenemos que llegar en motor grueso, motor fino, lenguaje y social. Solo para poner un ejemplo, en el primer mes de vida el bebé levanta la barbilla boca abajo y mueve la cabeza boca arriba. En el motor fino ya está manos en puño, no puede abrir las manos de manera espontánea. En el lenguaje reacciona al sonido y voz de los padres y en social reconoce la voz de la madre y llora por estrés. Si nosotros nos vamos de aquí a lo que tiene que hacer a los seis meses, es decir, solo cinco meses después, ya tiene que sentarse solo, transfiere cosas de una mano a otra, pronuncia vocales y consonantes, se detiene cuando le decimos que no, es decir, ya tiene un entendimiento de que no significa de alguna manera que deje de hacer lo que está haciendo y en el aspecto social va a tener ansiedad con desconocidos e imita el balbuceo. De esto que hace en el mes uno a esto que hace en el mes seis, tuvieron que desarrollarse millones de neuronas, tuvieron que mielinizarse millones de neuronas y tuvieron que aparecer muchísimas sinapsis nuevas. Este cambio va a ser revolucionario para el cerebro de este paciente. Si en estos primeros cinco meses no tuvo suficientes hormonas tiroideas, en ese momento lo diagnosticamos porque el bebé vemos que a los seis meses no se sienta, no transfiere cosas de una mano a otra, no puede abrir la mano, etcétera, etcétera y lo diagnosticamos y le empezamos a dar hormonas tiroideas. Perdimos cinco meses que eran esenciales, a esto que le llamamos ventana crítica y vamos a perder, por más que le demos las hormonas tiroideas en este momento, ya perdimos parte de las capacidades que este niño iba a desarrollar y va a tardar mucho más o a lo mejor incluso nunca logra tener un desarrollo normal. Es por eso que cada mes, cada día incluso, va a contar en el diagnóstico del hipotiroidismo congénito y vamos a ver que también en el tratamiento, por supuesto, y en algunas otras patologías que van a ser detectadas con este tamizaje que le hacemos a los recién nacidos. De nuevo, si este bebé no tiene hormonas tiroideas, por supuesto, no va a tener todo este proceso y no va a tener los cambios que debemos ir viendo en el mes uno, en el mes seis, en el mes nueve, en el mes doce y de ahí en adelante, a los dos años, a los cinco años, etc. De nuevo, un resumen de todo lo que tiene que ser el bebé, se los dejo acá arriba para que puedan checar el video específicamente de neurodesarrollo de los bebés recién nacidos. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar o qué encontraríamos en estos pacientes con hipotiroidismo? Si acaba de nacer, son datos no muy sugestivos, son datos difíciles de encontrar como estos que tenemos aquí. Vamos a tener que el paciente tiene una fontanela posterior abierta, no se cierran las fontanelas, va a estar amarillo mucho tiempo, más de siete días, no se le va bajando, piel seca o piel con manchas, una hernia umbilical porque los músculos del abdomen no logran cerrarse y entonces tiene su hernia, distensión abdominal porque el intestino no está funcionando de manera adecuada, hipoactividad o hipotermia, constipación, fascias toscas, succión débil y lentitud en la ingesta y llanto ronco y de poca intensidad. De nuevo, aquí me está traduciendo que sus músculos en general y algunas otras células no están teniendo, digamos, la energía para hacer la función que deberían hacer. Ahora, es importante mencionar que si el paciente tuviera un hipotiroidismo severo, por supuesto, va a tener que esto va a llevar a la muerte, es decir, el paciente puede morir en los primeros meses de vida, pero si el paciente tuviera un hipotiroidismo leve, va a tener también estas cosas, pero no van a ser tan fáciles de detectar. Clínicamente puede verse a lo mejor como un bebé tranquilito, como un bebé que no molesta mucho, etcétera. A lo mejor dejamos que progrese y va a dar lugar a si es que nunca se detecta y nunca se trata, una enfermedad que antes se conocía como cretinismo. Este cretinismo era un paciente que de grande había tenido hipotiroidismo toda la vida. Por supuesto, no tenía un adecuado desarrollo neuronal y entonces tenían retraso mental, tenían poca coordinación, tenían debilidad muscular, tenían talla baja, muchos problemas abdominales, muchos, bueno, gastrointestinales más bien, tenían cardiopatías, el corazón no funcionaba de manera adecuada, los huesos no van a acabar de solidificarse y entonces tenían huesos frágiles, entre muchas otras características que ahorita vemos. Por supuesto, de nuevo, este paciente, si lo detectamos en los primeros días, podemos darle tratamiento y recuperarlo y que esté en una vida normal completamente, pero si lo detectamos mucho después, se van haciendo cada vez más permanentes y más agresivas las manifestaciones de este hipotiroidismo que nunca se trató. Ahora, por supuesto, esto no es un cuadro normal, entonces el bebé lo que trata de hacer es a través de su propio sistema de hipotálamo, hipófisis y tiroides compensar. Entonces, el hipotálamo dice, oye, me están faltando hormonas tiroideas, hace que la hipófisis trabaje más y la hipófisis a su vez va a empezar a producir mucha más TSH. Esta TSH llega a la tiroides o a el tiroides y le va a pedir que produzca más hormonas. Sin embargo, esta glándula no responde en estos pacientes por falta de yodo o porque tal vez no existe. De manera que se va a empezar a acumular la TSH en la sangre. Al no poder estimular, el hipotálamo detecta que todavía falta, estimula más a la hipófisis que produce más TSH y esta no tiene ningún efecto. Y entonces, cada vez tenemos más y más y más. De manera que en este momento nosotros tomamos una muestra de la sangre del paciente, vemos que tiene muchísima TSH en sangre y entonces tiene una prueba de tamiz positiva. Como tiene una prueba de tamiz positiva lo mandamos a un estudio confirmatorio en el que ya se determina el nivel de TSH, de hormonas tiroideas y de maduración de los huesos y eso me lleva a diagnosticarle a este paciente hipotiroidismo congénito. En ese momento yo mando al paciente con un endocrinólogo, le manda hormonas tiroideas, que son muy sencillas de darle al paciente desde chiquitito de un mes de edad o menos y con que el paciente tome la dosis adecuada de hormonas tiroideas va a desarrollarse como una persona completamente normal. Es decir, pasamos de un paciente que iba a tener cretinismo o iba a tener algún trastorno o algún retraso importante en el desarrollo neurológico a ser un paciente completamente normal gracias a que le hicimos la prueba del tamiz, le hicimos después la prueba confirmatoria y se le dio el tratamiento adecuado para su nivel de hipotiroidismo congénito. Cambiamos completamente la vida de esa persona y de esa familia, le quitamos toda la discapacidad que iba a tener y le damos una vida completamente normal. Este es el poder que tiene el tamiz metabólico en nuestros pacientes neonatos. De nuevo, tenemos ahora un bebé normal, contento, que llegará a ser un adulto idealmente normal y contento si es que todo nos sale muy bien. ¿Cómo es la prueba de tamiz? El tamiz neonatal metabólico va a ser una prueba en la cual tomamos sangre del talón del bebé y vamos a poner gotitas en esta tarjeta que se llama tarjeta de Gutrie o de Gutrie o no sé cómo se pronuncie pero vamos a decir Gutrie en este video. Esencialmente lo que necesitamos es que una gotita de buen tamaño caiga en cada uno de estos circulitos que están en la tarjeta y vamos a necesitar como lo que va a medir la prueba del tamiz es qué tantas cosas se están acumulando en la sangre del bebé. Por supuesto, mientras más tiempo pase, más acumuladas van a estar. La curva está hecha para que el momento óptimo para diagnosticar estas patologías sea entre el segundo y el quinto día de nacimiento. Es por eso que es tan importante que una vez que nace el bebé, ya sea que el paciente regrese o que antes de irse del hospital, depende cuánto tiempo se haya quedado la familia y el bebé en el hospital, se le haga la prueba del tamiz metabólico. Entre el segundo y el quinto día yo tomo la muestra de sangre, yo corro la prueba y yo diagnostico o de ahí mando a prueba confirmatoria para lo que sea que el bebé haya presentado. Ahora, ¿cuál es la técnica para la toma? Yo voy a tener el piecito del bebé y yo voy a trazar dos líneas, una va del pulgar hacia el talón y otra va a estar entre el dedo cuarto y el dedo quinto también hacia el talón. No voy a picar en el centro porque aquí está el hueso calcáneo y entonces puedo lastimar ese hueso del bebé y causarle más dolor y algunas otras complicaciones. Voy a picar a los lados, a los lados en esta parte el talón. Ya que tengo marcado dónde, voy a limpiar, por supuesto, voy a hacer asepsia y antisepsia con algodón y alcohol. No se usan otros componentes porque pueden alterar la prueba y con algodón es más que suficiente. Ya que estoy aquí, voy a meter la lanceta directamente, casi en 90 grados y voy a buscar que se produzcan gotitas grandes que vayan a caer en la hoja de gutria. Entonces, la piel nunca debe tocar la hoja, no debe tocar el papel para nada, debo hacer que la gota caiga con un buen tamaño directamente del pie del bebé. No se vale tomar sangre del bebé y después ponerla con una jeringa sobre la hoja. Hay algunas pruebas y algunos casos en las cuales se puede tomar sangre del cordón umbilical, pero del talón es la prueba estandarizada. De ahí, voy a poner una gotita de sangre en cada uno de estos circulitos y ya que la tengo ahí, por supuesto, voy a subir el piecito del bebé y le pongo un poquito de algodón para que deje de sangrar. El papel con la prueba lo voy a dejar a temperatura ambiente más o menos tres horas y después se va a mandar a analizar. Si nosotros nos metemos a la norma técnica, justamente el lineamiento técnico nos dice esto que estábamos platicando. Esta va a ser la técnica completa y al final del video les dejo ya saben la bibliografía justamente la norma técnica de dónde la pueden sacar para que la lean toda si es que gustan. Es justamente la manera en la que se debe de hacer esta prueba. Nunca tocar los círculos, por supuesto, que tienen las gotitas de sangre. Si nosotros lo tocamos, lo contaminamos y ya puede salir una prueba falsamente positiva o negativa dependiendo de la patología. y por supuesto siempre ponerle los datos completos del paciente, no se vaya a confundir o a perder y entonces por supuesto no nos sirve de nada. Ahora, el tamiz metabólico, ya quedamos que el hipotiroidismo congénito es la enfermedad más frecuente que nos va a permitir detectar. Este se da en uno en cada 1900 pacientes más o menos. Por supuesto, varía un poco por región y varía un poco incluso en algunos momentos y va a medirnos la acumulación de TCH en respuesta a la deficiencia de hormonas tiroideas y las consecuencias son las que habíamos platicado. Retraso mental, discapacidad intelectual o motriz, sordera, espasticidad, microcefalia, talla baja, músculos pequeños, poca maduración de los huesos y entonces hay fragilidad y la muerte en casos ya severos. Pero va a haber otras enfermedades que también son invisibles cuando nace el paciente y que si no las detectamos van a causar una discapacidad igual de grande. Las cuatro originales que detectaba el tamiz era el hipotiroidismo congénito, luego la fenilcetonuria que es uno en 10.000 personas. Usualmente la fenilalanina va a ser metabolizada a través de la fenilalanina hidroxilasa en otras cosas, principalmente en neurotransmisores como dopamina y noradrenalina y también en melanina y entonces nosotros la podemos usar de manera adecuada. Si al paciente no tiene esta enzima pues no puede usar la fenilalanina para producir otras cosas útiles y se va a acumular y entonces esta acumulación por supuesto se queda en el cerebro, se queda en algunos otros tejidos y vamos a tener pacientes con discapacidad intelectual severa, convulsiones, microcefalia, vómito e hipopigmentación. O sea, hijos que de pronto son más blanquitos de lo que deberían ser porque no pueden producir melanina debido a la deficiencia de esta enzima y por supuesto si nosotros hiciéramos que este paciente evitara en su dieta la fenilalanina no tendría acumulación y no tendría problema. Con una dieta adecuada estos pacientes pueden llegar a ser normales. Seguramente incluso han visto algunos edulcorantes y algunas bebidas que dicen este producto no contiene fenilalanina. Justamente esto se pone ahí para estos pacientes. La siguiente es la hiperplasia suprarrenal congénita. Esta hay varias versiones. Ya lo vimos en el video de suprarrenales. Pero bueno, hay variantes perdedoras de sal, virilizantes y otras clásicas. Y entonces tenemos uno en 14.000, uno en 18.000 y uno en 57.000 dependiendo la enzima y el tipo de hiperplasia que tenemos. Básicamente aquí lo que se acumula es la hidroxiprogesterona porque el paciente no puede producir cortisol por deficiencia de una enzima. Y esta nos va a dar lo más característico y frecuente un trastorno en la diferenciación de genitales. Es decir, mujeres que tienen genitales que no son claramente femeninos y de hecho parecen masculinos. Y esto, por supuesto, tiene un gran impacto en la familia que de pronto vas con el papá y le dices oiga, felicidades, tuve un niño y descubren unas horas o unos días después que realmente es una niña. Por supuesto, puede ser un gran trauma para la familia y también para el paciente el resto de su vida si es que no se detecta a tiempo, pero además en las formas que no son necesariamente virilizantes pueden llevar a perder sal y agua. Entonces, pueden tener deshidratación, hipoglucemias, choque y muerte estos pacientes. Este es un poquito más difícil de tratar, pero se pueden dar tratamientos hormonales, se pueden dar otro tipo de terapias para que el paciente tenga una vida de mucha mejor calidad. y finalmente la galactosemia clásica que esta es una en 40 mil personas, siendo la galactosa por supuesto uno de los azúcares básicos de la leche, por supuesto, siendo la lactosa que es la famosísima lactosa una combinación de galactosa y glucosa. Tenemos que esta lactosa que está en toda la leche del mundo, cuando llega al intestino va a ser cortada por la famosa lactasa y ya que es cortada por la lactasa, la galactosa que es una mitad, va a tener que absorberse por este transportador que es el galacto y esta misma va a tener que transportarse a través de muchos tejidos para ser utilizada de diferentes maneras. Un bebé que no tiene el transportador, por supuesto, esta galactosa va a empezar también a acumularse y entonces tenemos un rechazo al alimento porque cada vez que come el bebé la galactosa se acumula y se está intoxicando el pobre, va a ser un bebé con letargia, con hipotonía, con sepsis, esta acumulación en el ojo va a llevar a catarata, a ictericia, a insuficiencia renal y por supuesto también a la muerte si no se atiende de manera adecuada. Y por supuesto, una vez más, si nosotros a este paciente le diéramos leche u otro tipo de alimentos que no tuvieran galactosa, tendrían una vida prácticamente normal. Ahora, ya que hicimos la prueba de tamiz, de nuevo, el tamiz sirve para diagnosticar o encontrar pacientes sospechosos de la enfermedad, pero no me da el diagnóstico final. Entonces, yo siempre tengo que hacer una prueba confirmatoria para ver que la patología que me está sugiriendo el tamiz realmente la tenga mi paciente. En algunos casos, especialmente con el hipotiroidismo congénito, se puede llegar a dar solo con la prueba de tamiz sugestiva de hipotiroidismo, se puede dar la hormona tiroidea justamente porque si yo la doy, no voy a intoxicar a ese paciente, mientras que si no la doy y si tenía hipotiroidismo, se empieza a generar este retraso. En ese caso, se puede dar la terapia antes de que yo tenga la prueba confirmatoria. Por supuesto, esto en casos de que no tenga yo la prueba confirmatoria o sea un paciente que viene de muy lejos y tengo el miedo de que se vaya a perder y no vaya a regresar. Se puede dar la terapia antes de tener la confirmación, pero en la mayoría de los casos, yo voy a requerir la prueba confirmatoria para dar el tratamiento adecuado después. ¿Cuáles son estos tratamientos? De algunos de los más famosos, el hipotiroidismo, hormonas tiroideas, la fenilcetonuria, dieta sin fenilalarina, la galactosemia, dieta libre de galactosa y hay algunas un poquito más complicadas. La homocistinuria, que es otra de las enfermedades metabólicas que detectan los nuevos tamices, vamos a dar dosis altas de vitamina B6, vamos a tener restricción de aminoácidos ramificados en la enfermedad de orina de jarabe de maple, en la fibrosis quística optimizar ciertos tipos de nutrición, aunque por supuesto es de las más complicadas la fibrosis quística, etc. Pero básicamente, como pueden ver, el hecho de detectar la enfermedad en cuanto nace el bebé y antes de que presente síntomas, va a mejorar su calidad de vida de manera muy importante. Ahora, lo que vimos en las primeras cuatro enfermedades es el tamiz básico, el tamiz metabólico básico fue el que se usó por mucho tiempo y de ahí se le fueron agregando otras enfermedades que también eran fáciles de detectar y que también si dábamos un tratamiento temprano cambiaba completamente la vida de ese paciente. De manera que ahora tenemos el tamiz metabólico ampliado y este tamiz metabólico ampliado incluye todas estas enfermedades que encontramos aquí, incluye 67. Algunos tamizes ampliados incluyen solo 66, pero bueno, incluye muchísimas enfermedades que ya podemos detectar y si se refieren de manera temprana con un especialista y con un equipo encargado de atender esa enfermedad, podemos mejorar de manera muy importante la calidad de vida de esos pacientes y por supuesto de sus familias. Entonces, a manera de conclusión, el tamizaje ya vimos que es una poderosa estrategia en salud cuando se elige para patologías correctas, siguiendo los criterios que hemos mencionado previamente en este video. Los neonatos todos deberían recibir una prueba de tamizaje auditivo, de tamizaje cardiológico y de tamizaje metabólico ampliado. Por supuesto, habrá sitios en los que esto no se puede realizar, pero sería muy importante para los papás y para el personal de salud que si no se pudo hacer, se buscara dónde y se buscara la manera porque va a ser muy bueno para diagnosticar estas enfermedades invisibles antes de que realmente causen un daño permanente. El tamiz metabólico debe aplicarse entre el día 2 y el día 5 de nacimiento, aunque por supuesto hay algunas circunstancias en las cuales puede retrasarse hasta los primeros 15 días o incluso hasta el primer año. Por supuesto, mientras más se retrase el tamizaje, mayor será el daño permanente que tienen estos pacientes. Por eso, el día 2 y el día 5 es tan importante porque en ese momento podemos casi asegurar que el daño que se ha hecho por esa enfermedad no es un daño permanente. Mientras más esperemos, más permanente será el daño. Por eso, incluso hay pruebas que si ya pasó demasiado tiempo ya no se puede hacer tamizaje y tenemos que irnos directamente a la prueba confirmatoria. Siempre se deben realizar pruebas confirmatorias tras una prueba positiva de tamiz. Ya hablamos de una excepción al menos, específicamente en hipotiroidismo congénito en el que se manda un tratamiento aunque no tengamos la prueba positiva pero siempre deberíamos tener pruebas confirmatorias. Finalmente, tenemos que referir para tratamiento temprano. No sirve de nada que yo le haya hecho el tamiz haya salido positivo y yo no mande a ese paciente a prueba confirmatoria y a tratamiento definitivo porque a fin de cuentas ahí lo que yo estoy buscando es acelerar el tiempo en el que el paciente llega al tratamiento definitivo. Esa va a ser el objetivo con esta estrategia. Si no estoy logrando que lleguen temprano de nuevo el daño permanente puede aparecer y por supuesto empeorar la calidad de vida del paciente y de toda su familia. Siempre hagamos todos los tamizes y el tamiz metabólico que no se nos vaya a pasar como papás, como personal de la salud y como gente en general. Les dejo por supuesto las normas y les dejo las leyes en las cuales están sustentadas estas pruebas de tamizaje muy interesantes. También léanlas viene muchísima información. Bien, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y que hayan entendido. No olviden suscribirse y darle clic a la campanita para que vean todos los temas que vayamos subiendo y todas las estrategias de prevención que podemos tener para estos pequeñitos que son nuevos en la vida y que tenemos que estar protegidos. Muchísimas gracias por todo este tiempo que me han dedicado y como siempre ayúnos a cambiar el mundo compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!